Hola, soy Francisco Totti, utilizo Balón Pinco. ¿Estás apurado de perder siempre? Prueba nuestro nuevo Balón Pinco, hecho para ganar. Con nuestro balón tendrás la victoria en las manos. Francisco Totti ha probado nuestro nuevo balón en las últimas garras de fútbol y ganó a ojos cerrados, porque es un balón más resistente. Balón Pinco, el balón que te hace ganar. Balón Pinco